Música Diego, yo quería saber, porque después que saliste del colegio, que tú decías que ahí empeoró la cosa, tú trataste por años y años de terminar una carrera que no lograste terminar la medicina, pero en el interín, tú tuviste un primer intento de rehab, donde tengo entendido que dejaste las drogas, ¿qué pasó? Bueno, en resumen, yo me había casado, mi esposa en ese momento salió huyendo, y de ahí, un día yo fui a casa de mi mamá, ella me pidió que hablara con una persona que estaba ahí, un psicólogo, y nada, fui y hablé con él, y él me ofreció la rehabilitación, y yo le dije que sí, inmediatamente, o sea, yo ni lo pensé. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, yo tenía 27 años, 28 años, en ese entonces no se manejaba la adicción como una sola enfermedad, era alcohol o droga, separado. Mira qué interesante. Y yo dejé de consumir drogas, ilegales, pero tomaba alcohol, y de hecho, acabando de terminar lo que era la rehabilitación y eso, yo me acuerdo, yo iba con un grupo de oración, íbamos a un chimio a tomar, y poco a poco me convertí en un alcohólico, o sea, yo bebía... ¿Tú sustituiste la droga por el alcohol? Exactamente, yo bebía hasta la inconsciencia, o sea, me anestesiaba igualito. Lo que pasa es que nadie se preocupaba tanto porque el alcohol es legal, el borracho es normal, y nada, yo hasta que llegó el momento, yo recuerdo que hubiera un momento que yo me despertaba, y antes de ir al trabajo yo me tenía que beber una cerveza. ¿Y qué hizo que tú volvieras para atrás en el tema de las drogas, que es cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, ya, mira, en lo que yo dejé de consumir drogas, yo me volví a casar, pasaron unos años, me volví a casar, el matrimonio... yo alcoholizado, entiendo que tampoco podía ser muy funcional, pero aparte de eso, tuvimos un bebé que murió, murió de 40 días, y en ese momento yo entendí, o sea, cuando nació ya yo empecé a consumir de nuevo, y cuando murió, ahí fue un desastre, o sea, yo me resentí con... Con la vida. Sí. Con la vida. Eso es importante, porque Diego acaba de hacer un aporte muy significativo, y es el hecho, cuando él describe que el manejo era diferencial en lo que era un alcohólico y lo que era realmente un consumidor... Es que ahí voy, el alcohol es una droga, entonces, no hay diferencia para explicarte, para el cerebro no es diferente, nicotina, cocaína, heroína, juego, etc., conductas compulsivas que conllevan realmente como resultado actividades adaptativas, por ejemplo, imaginémonos que yo fuera de tabaquismo, que yo te pidiera un break ahora, te pidiera, mira Ingrid, discúlpame, yo no tengo que fumar un cigarrillo de nicotina, tú dices, pero este muchacho no ve que estamos haciendo un trabajo aquí... No, 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 eso no tiene cerebro, no le importa eso. Lo que pasa, que el fumador de cigarrillo de nicotina, su residualización gira más alrededor de la organicidad cardiovascular, el sistema completo, ya el consumo de alcohol, o de sustancias psicoactivas ilegales, residualizan más rápido, cuando hablo de residualización, es que el nivel previo de funcionamiento del individuo se ve afectado. Y precisamente, antes de que tú continúes, porque vamos a llegar ahí, yo quiero que veamos un video que hicimos, donde Diego nos cuenta, de manera muy personal, todos los fondos que tocó a partir que muere su hijo, y no solamente continúa con el alcohol, sino que de nuevo se reanuda en las drogas. Y gracias por abrir tu corazón. Vamos a escucharlo y entonces venimos a debatirlo. En ese tiempo yo hice cualquier cosa, por seguir consumiendo drogas. Yo trabajaba en un lugar donde les robaba el dinero, amigos que me habían, habían confiado en mí, en darme un trabajito, y yo terminaba robando. Iba a los colmados de noche, y juntaba todas las botellas vacías, echaba los chines que sobraban para poder tomar. Donde vivía, era un apartamento que, que era de mi mamá, yo no pagaba renta ni nada, pero los vecinos lo tenía el sábado al lado, pidiéndole 100 pesos. O sea, yo llegué a coger un tanque de gas, y caminar 3, casi 2 kilómetros, para empeñarlo por 100 pesos, a las 12 del día, todo sudado. Cualquier cosa, yo me paraba en la calle a pedirle a la gente desesperado, vivía planificando cosas para engañar a mi mamá, que si dame dinero para esto, que se me rompió esto, todo lo posible. Yo un día abro los ojos en la mañana, y tenía una persona desnuda al lado de mí, yo también, y era un homosexual, o sea que, y lo que recuerdo es que tenía droga, yo no tenía, o sea, uuuh, eso duele, en televisión duele más. Hay dos cosas que me pasaron, en el transcurso de mi consumo, que nunca he podido acomodar. Una, fue un accidente que tuve, donde murió una persona, que iba inocente, o sea, no estaba bebiendo, iba manejando, y, ese fue el que murió. Y el otro es que mi hija, era pequeña, y yo, yo me la llevaba, estaba en el coche, a donde vendían drogas, y eso, dije, para que la policía, pensara otra cosa, y la verdad, uuuh, o sea, yo dejaba esa niña, y yo iba con ella, que si me pasaba algo, nadie sabía, y eso a mí, yo nunca me he perdonado eso, eso para mí ha sido lo peor. El consumo, llega un momento en que uno está, como cual, como un paciente psiquiátrico, o sea, tú estás loco. duele mucho, recordar la cosa que yo hice, pero al mismo tiempo, duele también pensar, que cuando yo tenía 13 años, que yo decidí fumar marihuana, yo no quería ser drogadicto, yo tenía sueños, yo no escogí ser drogadicto, no fue algo que yo decidí, y eso que me pasó, es lo que yo no quisiera que le pase a nadie, o sea, la gente cree que, que consumir droga es algo que se escoge, que uno lo disfruta, que uno está gozando, que hay mira que charlatán, no, no tiene nada que ver, todo es dolor, se empieza por dolor, se continúa por dolor, y el transcurso, es doloroso. Muy doloroso. Uf, ahora soy yo la que digo, wow Diego, cuantas confesiones, no hay palabra, te admiro mucho más, mientras más te conozco, doctor, me llegó al alma, porque hay tantos jóvenes, viviendo esas historias, de mil maneras, y tantos padres confundidos, que pueden suponer, que está pasando, y quizás no tienen idea, con sus hijos, y Diego decía, que él no escogió, que él no lo escogió, que él estaba lleno de sueño, que pasó con Diego, ¿por qué Diego, a tanta inferna edad, se fue por ahí? ¿Es algo genético? ¿Es algo al azar? ¿Qué pasa con ese niño de sueño, que se ve envuelto en tantas cosas? El uso, abuso, dependencia de sustancia, realmente, es la conjunción, de múltiples variables, está la genética, hoy día, hoy día, en el NAIDA, el National Institute of Drug Abuse, refiere, que el 50% del adicto, es genético, que hay un factor genético, importante, en el caso de Diego, para ti, ¿cuál fue el factor que detonó todo? No, vuelvo y repito, es multifactorial, y realmente, ahí existió, existió, todos los elementos, de lo biológico, ahí estaba la presencia, ahí estaba lo genético, de lo psicológico, los conflictos intracíquicos, no resueltos, que al día de hoy, todavía están presentes, de lo social, envuelto realmente, en una época, que en la actualidad, digamos, es la misma, pero más tecnológica, en una época, en donde realmente, existían las condiciones, dadas para, desde el punto de vista, para que se dieran, realmente, la presencia del consumo, y que se, y que se enganchara, y hoy día se añade, también, el factor espiritual, lo mágico de todo esto, fíjate que estoy utilizando, un término que es criticable, en la ciencia, si tú ves el expediente, de Diego, de hace, ¿cuántos años Diego? 13, 13 años, el expediente de salud, ¿sabes cuál fue el pronóstico, que yo puse ahí, desfavorable, yo, le dije a sus padres, que lo único, que yo podría hacer, con ese señor, era, que él no consumiera, mientras estuviese, realmente, supervisado, en el programa, que era lo único, que yo, porque yo, lamentablemente, no garantizaba, y que entendía, que inmediatamente, se le hubiese brindado, la oportunidad, a ese ser humano, de que iniciara, su vida, que ese cerebro, estaba realmente, condicionado, volver a consumir, antes de continuar, vamos a hacer, una pequeña pausa, y vamos a retomar, un video, otro corto del video, donde vamos a ver, realmente, cuál fue, el último gran fondo, que tocó Diego, antes de resurgir, gracias a Dios, y a este equipo, maravilloso de Fénix, que resurgió, como el ave Fénix, desde las cenizas, volvemos, yo no creo, que podamos sacar, algo favorable, adecuado, de este proceso, yo creo, que esto es un desahorro, ahí, en esa clínica, el lunes, o martes, que salía, yo iba a consumir, o sea, yo no tenía, ninguna idea, de rehabilitación, gracias a mi gente, de viveros, plantas tropicales, por estas plantas, tan hermosas, que como cada semana, nos sorprenden, todo lo que puedas soñar, para tu jardín, tu casa, tus espacios, está en viveros, plantas tropicales, en la Max Enrique Ureña, número 59, en Piantini.